Capítulo 9 Ilusionista Bueno ataque me voy quiero comer algo Después de que dijera eso Naruto se fue de allí en una parvada de palomas para poder ir a ver si el puesto de ramen estaba abierto o por lo menos había alguien allí algo que al llegar noto que si había alguien Ilusionista Trabajas bastante duro al seguir trabajando unos minutos después de haber enfrentado una invasión Teuchi Bruno creo que es bueno trabajar para los ninjas que lucharon y quieran comer algo rápido Ilusionista Jaja que bueno que haces eso Teuchi Por cierto te agradezco que hayas salvado a mi hija Ilusionista No hay problema Después de la pequeña conversación Naruto pidió unos cuantos tazones de ramen para poder comer Mientras que eso pasaba con Naruto Kakashi estaba con Azuma el cual le decía que el Okage lo quería ver algo que al solo escucharlo se dirigió a la oficina de Minato que al entrar estaba con los demás Kages discutiendo algo Minato Que bueno que llegaste Kakashi Kakashi Si que sucede Okage Minato Bueno estábamos discutiendo lo que pasó y nos gustaría que buscaras al ilusionista para que hable con nosotros Kakashi Si Okage lo buscaré de inmediato Después de decir eso Kakashi desapareció en un remolino de hojas Después de unos minutos el volvió a aparecer con un Naruto sacudiéndose el polvo que tenía en el traje Ilusionista ¿Qué necesitan de mí? Minato Queremos saber por qué nos ayudaste Ilusionista Ayude a mis espectadores Mientras que decía eso se acercó a Minato y mientras seguía mirando a Minato le ofreció una rosa con su mano a Mei quien se sonrojo y la tomó Minato Solo por eso Ilusionista Digamos que sí Minato Está bien ahora otra pregunta ¿Cómo hiciste esas cosas en tu espectáculo? Naruto contestó mientras que estaba ahora hincado en el suelo mientras besaba a Mei en la mano y la miraba a los ojos Ilusionista Un mago no revela sus secretos es una ley Después de decir eso Naruto se levantó del suelo mientras tenía la mano de Mei agarrada Ilusionista Algún otra pregunta A Minato le salió una venita en la frente porque el ilusionista estaba coqueteando mientras que él le hablaba Minato que fue el último genjutsu que usaste Ilusionista Afecta a los sentidos de las personas que quiero Además hace que aparezcan un ejército de palomas que me ayuda muy útil en esta situación Minato Ya veo ahora contéstame esta pregunta al final de tu espectáculo desapareciste en una lluvia de día Además de nuestras aldeas en donde las conseguiste Ilusionista Tranquilo no he matado ninjas de sus aldeas pero el lugar de donde las conseguí es un secreto Mientras que Naruto decía eso estaba bailando con Mei mientras que una música sonaba Minato Está bien ahora una pregunta más no sirves a ninguna aldea Ilusionista En absoluto Minato ¿Piensas llegar a unirte a alguna? Ilusionista No creo pero nunca se sabe lo que pasará en el futuro Minato Ya veo Onoki ¿Quién eres? Ilusionista Mei Ya veo Mi otra pregunta es como haces tus ilusiones Ilusionista MMM ni yo lo sé solo los hago y ya literalmente hago magia jaja Después de que dijera eso a la mayoría de los que estaban en la sala tuvieron una gotita de sudor Mientras que Naruto daba una vuelta a Mei y luego le hacía una reverencia y nuevamente le besaba la mano Haciendo que esta vez Mei si estuviera completamente roja después chasqueo los dedos y nuevamente estaban en la oficina de locaje Ilusionista Bueno algo más o es todo Nota Lo de Mei solo lo puse por poner Minato No es todo Ilusionista Por cierto no te extrañes si me ves en la aldea estaré paseando o comiendo en un puesto de ramen Tienen un muy bueno aquí Después de decir eso Naruto desapareció como si fuera una ilusión Después de que Naruto saliera de la oficina de locaje el se empezó a dirigir a donde sabía que estaban las aguas termales Kurama ¿Cómo le harás para que no sepan quién eres? Naruto Un genjutsu que haga ver como si todavía tuviera mi sombrero y mi monóculo Kurama Bueno Mientras que Naruto seguía acaminando por el pueblo en la oficina de Minato se seguía discutiendo sobre los exámenes con los kages Pero una persona hacía que Minato siguiera teniendo la venita en la cabeza la cual era Mei quien estaba jugando con la rosa que le dio Naruto Anbu Okage-sama el consejo quiere tener una reunión Minato Mierda bueno lo siento Raikage-sama, Mizu-Kage-sama y Tsuchikage-sama podríamos reunirnos de nuevo Mañana tengo que lidiar con un problema Ria-Kage Te entiendo así que nos vemos mañana Okage-sama Después de que el Raikage dijera eso el Mizu-Kage, el Tsuchikage y el Raikage se fueron de la oficina dejando solo a Minato Después de que pasara unos segundos Minato se levantó y se dirigió a la sala del consejo en donde miró que ya estaban todos los clanes, civiles y los consejeros del Okage Minato Porque se llamó a esta reunión Danzo Queremos que reclutes como un shinobi de nuestra aldea al ilusionista Gracias a él y sus ilusiones podríamos ser la nación más fuerte Minato No creo que se vaya a poder Koaru ¿Por qué no? Minato Le pregunté si estaría interesado en unirse en alguna aldea y contestó con un quien sabe Omura Entonces hay posibilidades de que se una a la nuestra Danzo Exacto así que Ambu Después de que digo eso un Ambu salió de las sombras Danzo Busca al ilusionista y traerlo aquí Ambu Sí Después de que dijera eso el Ambu desapareció para Asi buscar a Naruto el cual estaba en las aguas termales disfrutando hasta que un Ambu llegó Ambu Ilusionista se le pide su asistencia en la sala del consejo Ilusionista Ah bueno les puedes decir que en unos minutos llegó como puedes ver estoy semi desnudo El Ambu al escucharlo le salió una gotita de sudor pero asintió con su cabeza de manera de confirmación Después de que se fuera él Ambu Naruto empezó a moverse para poder cambiarse y ver lo que querían Después de un tiempo se Naruto llegó afuera de la sala del consejo en donde estaba el Ambu que le había avisado Ilusionista ¿Puedo entrar? Ambu Sí Después de que dijera eso el Ambu abrió la puerta y dejó que Naruto entrará Al entrar Naruto él se quedó parado mientras bastantes personas lo veían Ilusionista ¿Qué onda? Danzo Ilusionista queremos que te unas a la aldea Ilusionista Déjame pensarlo MMM Creo que no Onura ¿Y por qué no? Ilusionista Bueno quiero seguir viajando por el continente elemental Koaru ¿Y para qué quieres eso? Ilusionista Nada más para disfrutar Danzo Entonces no piensas unirte a la aldea Ilusionista La verdad no Minato Está bien ilusionista te puedes retirar Ilusionista Está bien Okage Después de que Naruto digo eso se fue de la sala del consejo para poder volver a las aguas termales Mientras que Naruto salía de la sala del consejo este siguió discutiendo sobre lo que pasó con los hijos de Minato Los Hinchuriki los cuales fueron casi derrotados por no poder usar el chakra del Kyuubi Lo cual tenía desconcertados a la mayoría del consejo mientras que los que quedaban temían de que hubiera pasado algo malo Mientras que eso se discutía Naruto estaba saliendo de la torre del okage y empezó a caminar por la calle principal para ir nuevamente a las aguas termales en donde él quería relajarse un poco ya que unos días después él se iría de la aldea a una de las ciudades más reconocidas en el país del fuego en la cual muchas personas se reunían para poder jugar juegos de azar y en donde tenía planeado hacer su próximo espectáculo y quien sabe tal vez jugar un poco Mientras él estaba caminado en sus pensamientos una chica rubia de ojos azules lo estaba siguiendo sigilosamente o eso era lo que quería ya que la mayoría de personas la observaba como seguía a Naruto como si fuera una acosadora Kurama Niño Naruto Los M están siguiendo pero no tiene malas intenciones así que dejo mole que nos siga Kurama Como quieras Después de estar un largo tiempo caminando y estar siendo perseguido Naruto llegó nuevamente a las aguas termales a las que entrar le pagó nuevamente a la recepcionista y se fue al baño De hombres algo que hizo que la persona que lo seguía se detuviera y se fuera Naruto Al parecer se rindió Kurama Si creo que si Pero después de que Naruto entrará al baño él se dio cuenta de dos presencias una que estaba en unos arbustos mirando a la zona de las mujeres y la otra estaba en otro arbusto mirándolo a él Kurama MMM tal vez es un pervertido Naruto ¿Cuál de los dos? Kurama Ambos Naruto ¿Crees que debería de hacer algo? Kurama Con el que está con las mujeres y con el otro déjalo no es como si pudiera llegar a hacerte algo Después de todo no hay nadie que pueda escapar de tus ilusiones Naruto Que buen cumplido y lo mejor lo hiciste épico Kurama Lo practique Naruto Bien hecho, pero que tal una ilusión para el pervertido de las chicas poniéndoles una sorpresa a estas mismas Kurama Veo lo que piensas y es genial Después de que dijera eso Naruto miró a la dirección en donde sabía que estaba el pervertido y empezó a hacer una secuencia de manos para luego en voz baja decir ilusión demoníaca infierno del pervertido Después de que Naruto dijera eso el se relajó y empero un momento, a lo que después de unos minutos se oyó como un hombre grito de horror Eso hizo que Naruto sonriera, algo que sin darse cuenta hizo que el segundo pervertido se sonrojara Naruto En otro tipo todavía está aquí que pensará hacer Kurama No lo sé pero me está molestando Naruto Ah esperemos que se vaya pronto Después de un rato el pervertido de chakra salió de su arbusto y se acercó con una cara molesta a Naruto quien lo miró con una cara de que quieres viejo, algo que hizo que el pervertido se enojara Hiraiya ¿Acaso no sabes quién soy? Yo soy uno de los legendarios Sanen Hiraiya el sabio de los sapos y el escritor del mejor libro de todos Ilusionista Ajá sí que bueno algo más o ya acabaste Hiraiya No tienes respeto hacia alguien superior a ti Naruto Dijiste algo Hiraiya Maldito y porque interrumpiestes mi recolección de información Naruto No sé de qué hablas Hiraiya No te hagas sé que eres el único aquí que podría hacer algo como eso, así que quita la ilusión y déjame continuar con mi recolección de información Naruto No hasta que tenga claro que dejaras a las damas en paz Hiraiya No me niego Naruto Entonces no lo quito Después de que dijera eso Hiraiya miró a Naruto con una mirada enojada y ambos empezaron a discutir mientras que cierta rupia lo seguía mirando Naruto Bien, bien lo quitaré pero antes de eso tengo que decirte algo Hiraiya ¿Qué es? Naruto Mira un sapo volador Después de que Naruto dijera eso Hiraiya miró hacia atrás en donde había apuntado Naruto a lo que no vio nada pero al mirar a donde estaba Naruto tampoco había nada Hiraiya Maldito niño Mientras que Hiraiya seguía maldiciendo con Samui y Naruto se empezó una conversación Samui 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 al verlo escucharlo se puso roja y le empezó a salir sangre de la nariz mientras miraba el cielo Ilusionista Samui estás bien Samui al escucharlo rápidamente se limpió la sangre que le salía de la nariz y la baba que le salía de la boca y después de que hizo eso empezó a sentir con la cabeza Ilusionista Bueno vamos Samui Y después de que digo eso Naruto se dirigió a las aguas termales en donde él y Samui que sólo tenía una toalla ya que se había quitado toda su ropa en los vestidores estaban hablando sobre varias cosas como lo que había hecho en los últimos años mientras que ellos hablaban Samui estaba muy roja no sólo por ver a Naruto sólo con su sombrero y su monóculo también por la manera en que vestía ya que aunque la toalla la tapaba aún dejaba ver mucho de su piel pero por lo que ella vio Naruto ni se inmutaba por eso algo que la hizo sentir algo aliviada ya que no la veía sólo por su cuerpo pero también la Hizo sentir algo triste ya que al parecer Naruto no la veía atractiva Samui Ilusionista N no soy atractiva Ilusionista Claro que lo eres Samui Y porque no me miras como los demás hombres Ilusionista Porque no soy como los demás Samui Ya veo Time skip 3 días Después de que pasarán 3 días en donde la mayoría del tiempo se la pasaba comiendo o relajándose en Konoha y la otra parte se la pasaba hablando con Samui la cual se había ido el día anterior en este día se iría a Tanzakutoun En donde haría un espectáculo y jugaría algunos juegos de azar Él ya había salido de Konoha y estaba caminando por el camino principal en el cual aunque fuera el camino principal se notaba que estaba muy vacío algo que aunque no lo pareciera era algo bastante normal Después de que Naruto caminara por unos minutos más él se convirtió en paloma para llegar más rápido a Tanzakutoun en el cual al llegar lo primero que notó era que desde estas horas ya estaba abiertos los barres y los casinos También pudo notar varios ebrios en las calles algo que le decía que todo estaba abierto desde más temprano de lo que llegó Después de un rato de estar paseándose por el lugar él entró a un casino en donde empezó a hablar con el gerente del lugar de lo que quería hacer a lo que él aceptó Al saber sobre su reputación algo que le podía venir bien a su negocio ya que sería el primer casino conocido que fue visitado por el ilusionista e hizo un acto en el lugar algo perfecto para él Hasta él mismo le ofreció dinero por hacerlo en su casino algo que Naruto aunque no le hubiera pedido dinero aceptó después de todo él se lo estaba dando y no diría que no a eso Después de un rato hablando con el dueño del casino ellos acordaron que su acto se haría dos días después para que Naruto se acostumbrara al lugar y para que pudiera preparar sus trucos algo que Naruto agradeció Aunque más que nada el dueño quería que fuera dos días después para poder preparar el casino y hacer propaganda para que más gente viniera a su casino y así ganar más de lo que ya lo hacía Después de que pasarán dos días en esa noche se daría el espectáculo de Naruto el cual estaba emocionado ya que gracias a dueño del casino habían llegado más personas por carteles que puso y por una figura de él en cartón que hizo algo increíble Solo estaba esperando un poco para que fuera más de noche para empezar ya que por lo que le digo el dueño los mejores momentos para actuar es en la noche ya que la mayoría de las personas están en estos lugares a esas horas algo que Naruto aceptó a lo que esperó un rato más Después de que pasara en suficiente tiempo él salió al escenario que se le había preparado algo que agradeció ya que con su nuevo escenario no tendría la posibilidad de entrar en el casino algo que lo molesto y hizo que mentalmente se recordara que tenía que hacer un escenario más pequeño para estas ocasiones Después de que Naruto saliera él se saludó a todas las personas como siempre lo hacía después como él tenía planeado hace tiempo sacó una baraja de cartas en la que tenía planeado hacer trucos con ellas Naruto cuando estaba enfrente de todos sacó una sola carta la cual mostró de los dos lados luego poniéndola enfrente de él la dejó flotando en el aire Después de eso Naruto se alejó y cuando estuvo lo suficientemente lejos de ella chasqueó los dedos lo que hizo que esa carta empezara a soltar muchas cartas las cuales cayeron al suelo nuevamente Naruto chasqueó los dedos lo que hizo que dejaran de salir cartas y luego hizo un movimiento con la mano como si fuera agarrar algo lo que hizo que las cartas en el suelo se juntaran a la que estaba volando Haciendo que una gran cantidad de cartas estuviera perfectamente acomodada en un torre volando Naruto se acercó a esta aún con sus dos palmas las aplastó después de hacer eso Naruto mostró sus palmas mostrando que nuevamente solo hay una carta la cual giro y con un movimiento de su mano hizo que aparezca toda una baraja en su mano Mientras que él seguía haciendo trucos una mujer pelirubia junto con una pelinegro y un cerdo estaban sorprendidas de lo que podía hacer el chico Shizune, maestra él es increíble Tsunade, tengo que admitir que lo es y yo que pensaba que era una farsa pero no usa chakra eso es lo más sorprendente Naruto después de hacer otro truco en el cual solo hizo volar más cartas este las soltó en el suelo y después simplemente le señaló a cada uno de ellos a lo que ellos se miraron Y notaron que cada uno tenía una carta en la mesa en la que estaban las chicas tenían una carta de corazones mientras que los hombres tenían una carta de pica eso los sorprendió Pero luego Naruto nuevamente chasqueó los dedos eso hizo que las cartas empezaran a girar al igual que el agua o la bebida que estaban tomando después de que dejaran de moverse ambas cosas Todos miraron a Naruto el cual hizo un movimiento con su mano en la cual apareció una carta la cual la hizo dar una vuelta en su mano haciendo que cambiase de color al igual que las mesas en donde estaba la gente Después como la anterior vez hizo que la carta diera otra vuelta lo que hizo que la carta y las mesas cambiaran de color ese mismo acto los hizo dos veces más y luego la cambió a la normalidad ¡Gracias!